Si, yo tambien Yo traigo corazón bien acelerado Yo tambien ¿Será mi cruda o será la altura? La pincha altura porque Yo vengo así que no puedo respirar No manches Si, ya huevo, unos 100 por minuto Soy igual, ay wey Soy igual, wey Siénteme Ah, pero siénteme, mago A veces no le da la chiripeorca a mi mamá Vamos gordi, tu puedes Come on, come on Mi mamá va a subir como en una hora Come on, come on Que Veracruz, ni que nada Que la playa, ni que nada Que mi mamá andaba en el puerto, ni que nada Que veracruz, ni que ocho cuartos Ese día, cabrón, te digo que estábamos acá por el cancillo Ay, que perro frío Y que nos vamos a casitas Ah, bueno